¡Hey! ¡Hey! ¡Rico Santiago! Ella es hermosa Como las orquídeas de Guachocolpa Y nos canta con sentimiento Nancy Torres Romero Lo de Lima, Lima en los cerros Los rosas en los jardines Siempre preferida por rosuero Por rosuero más preferida Así es princesita de Huachocolpa Con su belleza, nos cantiva, nos enamora A la sanidad de Huachocolpa A la llegada de Zorucubapa Hay un muchachito que está llorando Yo me llevaré de contrabando Para los hermanos Vallejos, Pérez, César y Filmer Siempre trabajando por las rutas de Montario A San Cahuasí Y para sus padres con cariño Así somos las Huachocolopinas Así somos las Huachocolopinas Valle a donde vayas, siempre te verás Valle a donde vayas, santiaguera El Huachocolopinas Para Paulino Porta Esto, 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 esto Este conjunto musical Los Saborosos del Perú Valle a donde vayas, sí cariño Y por que aún no vayas, siempre te verás Para los hermanos Vallejos, primero vamos a ir a donde vayas Gracias por ver el video.